Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 20 de la telenovela turca Secretos de Familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yekta, él está en su oficina con la Chin y le pide que firme unos documentos que conste que ella renuncia a los bienes de la sociedad conyugal. La Chin los firma y Yekta le dice, muy contento, no hay nada mejor que la dulce venganza, mi hijo en prisión y tú te quedarás sin nada. La Chin le pregunta, ¿nos lastimas y lo ves con placer? Eso es exactamente lo que haré, le responde Yekta. La Chin le dice, será mejor que nos divorciemos, ya nos hemos fallado, terminemos con esta farsa. Yekta le responde, eso está prohibido, no permitiré que por tu culpa vuelva a sufrir mi reputación. La Chin le dice, me haces prisionera, condenándome a esta vida. Yekta le responde, a ti te encanta ser prisionera de alguien más, así que no hables en vano. Por otro lado, vemos a Ilgaz reclamarle a Saylin como se atrevió a robar información de uno de sus casos para notificar a las personas que no estaban al tanto y conseguir un trabajo. Además, ignoró el secreto del interrogatorio, cada acción es un delito por separado del código penal. Saylin le responde que no se lo negará, nunca ha dicho que sea una mujer perfecta. Ilgaz le dice, no puede encontrar a sus clientes basándose en información robada, como fiscal tengo mis propias normas éticas de conducta, estás jugando con mi profesión. ¿Cuándo pararás, Saylin? ¿Cuándo harás las cosas de la forma correcta? Vas a perder tu profesión, no queda mucho para eso, y cuando eso suceda no me sorprenderé, porque te lo mereces. Ignoras las leyes una por una, las cosas no son así. Saylin le responde, comprendido, fue un gran error, pero a la final habrían contratado a otro abogado y yo me convertí en ese abogado. ¿Qué hay de malo en eso? Estoy sin dinero, como si no lo supieras. Pasé toda la noche en la oficina temblando de frío. No tengo cómo mandar a arreglar el medidor, el pago de alquiler de la oficina o los gastos mensuales. No sabía qué hacer para conseguir suficiente dinero para todo. Muestra un poco de compasión. Estoy de acuerdo en que no estuvo bien, pero tengo motivos para haberlo hecho. Ilgaz le responde, esas no son excusas. No puedes modificar la legislación como quieras, y no puedes comportarte de la manera que quieras y luego esperar la comprensión. Eso es vacío. Eso se llama usar a la gente, usar su situación y conexiones. Eres egoísta. Yo confiaba en ti. Saylin se va muy triste y lo deja solo. Minutos después vemos a Ghul ir a la mansión de Jekta y le dice a la Chin. Te atreviste a limpiar mis lágrimas en la habitación de Incy. Me tomaste de las manos y me apoyaste en mi dolor. Entonces pensaba que todavía hay personas buenas en el mundo. Pero tú lo sabías todo. Sabías que tu hijo le quitó la vida a mi hija. ¿Cómo pudiste? No encuentro la respuesta. Tal vez porque su dolor era parecido al nuestro. Eres madre. ¿Cómo te lo permitió tu conciencia? ¿Cómo pudiste mirarme a la cara? ¿No te avergonzabas en absoluto? Te confiamos nuestras almas, nuestro dolor. Nos refugiamos en ti. La Chin solo la escucha llorando desconsoladamente. Ghul ordena furiosa que no llore. Todavía no ha probado el dolor real. Tu corazón aún no ha ardido. Por tanto, no llores. Solo tengo un deseo y es que Dios no permita que entierres a tu hijo con tus propias manos. Luego vemos a Sinar ir a visitar a prisión a Engin. Él le dice. Quiero que me des una razón. ¿Por qué la mataste? Engin le responde. Yo también la extraño. Sinar le pregunta. Si la amabas, ¿por qué la mataste? Engin le responde. Ella me rechazó. Tú también lo sabías. Te hiciste a un lado y yo la castigué. Sinar le pregunta, muy enojado. ¿Qué tipo de amor es ese? Eres un maniático. Eres un psicópata. Eres un animal. ¿Puede un hombre matar a un ser querido? Engin le responde. Así es la vida. Sinar pierde el control y le dice. Te mataré con mis propias manos. No te atrevas a salir de aquí. Eres hombre muerto. En ese momento, los guardias sacan a la fuerza a Sinar. Engin solo sonríe y él escribe el nombre de Sinar en la lista de sus enemigos. Luego de un momento, vemos a Ilgaz llegar a la casa de la señora que interpuso la queja en contra de un hospital por un mal procedimiento que le hicieron a su hija. Él se sorprende al ver a Ceylin salir de su casa en compañía de ella, ya que ella fue personalmente en nombre de su cliente a ofrecerle una compensación por los daños causados. Ilgaz le pregunta a Ceylin, ¿qué estás haciendo aquí? Ceylin le responde. La señora comprendió nuestras intenciones y nosotros nos comprometimos a ayudarla. Ella retirará su solicitud. Sí, señor fiscal, retiraré mi queja. Ilgaz le responde. Incluso si retira su declaración, la investigación continuará. Luego de un momento, Ilgaz examina a la niña con un doctor y él le dice que es necesario estudiar en detalle el caso del paciente y cómo fue tratado en el hospital, para descartar si se convirtió en la causa o en algo más. La condición es insatisfactoria. El cuerpo está muy cansado. Su madre les dice que eso se debe a las medicinas que le suministraron. No le quedan fuerzas para ponerse de pie. Ilgaz le parece sospechoso y al salir de la casa le dice al doctor que no le gustó para nada el ambiente interior y le pide al doctor que le envíe ese informe con urgencia. Ceylin le dice a Ilgaz quien lo estaba esperando afuera. Ahora se ha convertido en una piedra en mi zapato, en mi caso que ya estaba resuelto con una compensación. Ilgaz le responde que algo no anda bien en la condición de la niña. Ceylin le responde preocupada. Si hay algún delito, su deber es encontrarlo. Encuéntrelo. En ese momento llega Eren y les trae buenas noticias. Yecta estaba la noche del crimen en Bursa en un hospital con Pars. Él trató de buscar ese informe, pero esa noche desapareció y el hospital trata de mantener la información dentro de sus límites. Ilgaz le dice indignado que Pars trata de ocultar la suciedad de Yecta. Eren le responde que al parecer. Ceylin les dice que le parece increíble que un fiscal excelente haga negocios a espaldas de la justicia. Quién sabe qué más estará haciendo, pero ya lo veremos cuando presente una denuncia en su contra. Ilgaz le pide que no haga nada por ahora. Primero lo investigarán a fondo. Minutos más tarde Metin va a la oficina de Ilgaz y mientras lo espera se da cuenta que hay una libreta de compromiso encima de su escritorio. Él la abre y se sorprende mucho al ver a Ilgaz y Ceylin casados. En ese momento entra Neva a buscar a Ilgaz y Metin le pregunta si ella sabía algo al respecto. Neva le responde que sí. Metin le pregunta indignado por qué él no lo sabía. Su hijo se casó sin su consentimiento. Neva le pide que por favor no se ponga nervioso. Ese compromiso solo es temporal. Fue forzado. Ilgaz no quería poner en peligro el trabajo de Ceylin y se casó para que él no tuviera que testificar en su contra. Solo fue una formalidad. Metin se va furioso y muy decepcionado de su hijo por haberle mentido. Luego de un momento vemos a Ilgaz y Osman llegar a su casa y se sorprenden al ver la policía. Osman le pregunta a quién busca. El policía le responde. Zaffer Erguvan. Necesitamos hablar con él. Eilin le responde que su padre no se encuentra. Él se fue a navegar, pero con gusto ella lo puede atender. El policía le responde. Encontramos su billetera y su identificación en un auto abandonado cerca del cementerio. Eilin le dice, muy preocupada, ¿qué hacía su billetera ahí? El policía le pregunta. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Eilin le responde hace unos días. El policía les dice que si no logran contactarlo, los espera en la comisaría para que reporten su desaparición. El capítulo termina con Ilgaz. Él invita a almorzar a Pars con el fin de sacarle la verdad. Ilgaz le dice que ha descubierto que él estaba la noche del crimen con Yecta. ¿Qué has hecho, Pars? ¿Manchaste tu profesión con sangre por el bien de Yecta? Ustedes fueron al hospital y destruyeron el informe. ¿Qué tratas de esconder? Pars se aterra al escucharlo y recuerda el momento en que tuvo un accidente de tránsito esa noche. Ya en el hospital, el doctor le dijo que sufría de epilepsia y también hay signos de ictericia. Él debe ponerse en tratamiento de inmediato. Pars, en su angustia, llama a Yecta para que lo ayudara y le pide que guarde su secreto. Pars le dice a Ilgaz, no era su informe, era el mío. Solo ocultamos información sobre mi vida personal y, como comprenderá, no me he manchado por nadie ni lo haré. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.